Hola a todos, les doy la bienvenida a otra más de nuestras FM Talks, donde tenemos charlas con expertos en la industria y miembros de ISMA. Aquí nos comparten consejos, recursos, tecnología en la industria de facility management o en su trayectoria profesional. El día de hoy invitamos a Rafael Berumen, que es vicepresidente de ISMA Capítulo México y director, perdón, y managing director REMS en Colliers. Muchas gracias, Rafa, por acompañarnos y por compartirnos un poco de tu visión en la industria. Sé que hoy nos estarás hablando de prácticas sustentables en tu oficina, así que gracias de nuevo. Muchas gracias, Valentina. Gusto en saludarte y gusto en saludar a toda la audiencia que nos hace favor de ver este video. Tengo un poquito más de tres décadas de estar en el Real Estate y una de las cosas importantes en las que nos hemos involucrado y hemos desarrollado es el tema sustentable. Así es que el día de hoy me da mucho gusto el poderles transmitir algunos conceptos relacionados con este tema. Sí, gracias. Tenemos un par de preguntitas para ti, Rafa. La primera sería, ¿por qué hoy es importante considerar las prácticas sustentables para la oficina? Bueno, mira, la sustentabilidad es un concepto que se ha vuelto cada día más importante. Definitivamente está en la mente de todos, está en la mente de todos el ser responsables y atender los temas ambientales, atender la forma en la que tenemos un impacto en nuestro ambiente. Y el ser sustentable hace algunos años, por algunos, era considerado una moda. Hoy ya no. La verdad es que hoy es un tema que se vuelve medular, que está en la mente de todo el mundo. Y las grandes empresas hoy tienen objetivos ESG. Las grandes empresas se han dado cuenta de que el tema del ambiente, ESG es el acrónimo de Environmental, Social and Governance. El tema ambiental, el tema social y el tema de la gobernanza de las empresas se vuelve muy, muy relevante. Y esto puede llevar a las empresas incluso a financiarse de manera mucho más adecuada. Y los objetivos de ESG son objetivos muy, muy relevantes para efectos de que las empresas que cotizan, por ejemplo, en la bolsa, pues tienen que fijar unos objetivos muy claros en este sentido. Por eso cada día no solamente las prácticas sustentables son importantes, sino que se vuelve muy relevante el tenerlas bien estructuradas, el tenerlas muy claras para poder en el mundo de hoy estar a la altura de estas empresas. Sí, sí, son puntos clave a considerar. Gracias, Rafa. Otra pregunta, ¿qué prácticas sustentables consideras que son las más relevantes para una oficina? Mira, desde luego hay muchísimas prácticas que se pueden aplicar, pero hay conceptos muy importantes que hay que tener en mente. Los temas más relevantes son los temas de la eficiencia energética, por supuesto. El 40 por ciento del impacto de la huella de carbono en el mundo lo generan los edificios. Entonces, lo que hagamos dentro de un edificio, dentro de una oficina, acaba teniendo un impacto muy importante en el consumo de energía. Y la eficiencia del consumo es sin duda alguna uno de los puntos más relevantes. El segundo es cómo consumes el agua. O sea, el agua es un producto cada día más escaso. Vivimos en un planeta que está cubierto de agua, pero el agua potable es apenas un 2 por ciento del agua total del planeta. Y se vuelve cada día un concepto más escaso y como recurso escaso cada día más caro. Entonces, el segundo punto a atender es desde luego el consumo del agua. Ahora, un tercer punto sería el de generación, clasificación y manejo de los residuos. En la medida en que nosotros seamos eficientes en generar cada día menos residuos y manejarlos mejor, estaremos desde luego atendiendo una de las prácticas sustentables más importantes. Y te podría poner como otro de los temas más importantes, el uso de energías renovables. El hecho de que la energía que nosotros consumimos no solamente sea eficiente, sino que además tengamos uso de energías eólicas o solares, es decir, energías que no vienen de una generación mediante el consumo de combustibles fósiles, pues estamos también contribuyendo de manera muy clara al tema sustentable. Y todo esto, pues hay que desarrollar políticas, procedimientos y manuales que nos permitan que efectivamente estos puntos importantes, junto con muchos más que podríamos aplicar, se lleven a cabo adecuadamente. Claro, sí. Entonces, sería eficiencia energética, consumo de agua, manejo de residuos y la inclusión de energías renovables, ¿no? Dentro de los cuatro consejos o las prácticas más relevantes, sobre todo en el escenario actual, ¿no? Es correcto, Valentina. Sí, gracias, Rafael. Y una última pregunta, en el contexto de sustentabilidad que estamos platicando, ¿qué recomendación darías para que una oficina mejore sustentablemente? Mira, desde luego, la primera recomendación es tomar conciencia y aplicar estas cosas de las que estamos hablando. Pero una forma de hacerlo adecuadamente, de hacerlo de manera estructurada y que además te va a dejar la evidencia de lo que estás haciendo, es certificar sustentablemente de tu oficina. Hay muchos tipos hoy de certificación. Nosotros estamos en posibilidad de proveer nueve diferentes certificaciones para los edificios, pero hay certificaciones específicas que están dirigidas a los temas sustentables y certificar un edificio o certificar una oficina en sus espacios interiores tiene muchos beneficios porque te va a permitir hacerlo de manera ordenada y te va a dejar además una constancia de que efectivamente estás aplicando estos conceptos y estás teniendo logros muy objetivos. Sí, muchas gracias. Eso es sobre todo lo más importante, ¿no? Que haya una certificación que respalde todas estas prácticas que estás recomendando y que sí avalen internacionalmente todo el trabajo que se está llevando detrás en la empresa. Entonces, sí, muy valioso todo lo que nos compartes, Rafael. Muchas gracias por acompañarnos, compartir tu conocimiento y todo lo que es recomendable para las prácticas sustentables el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Fue un gusto, Valentina. Saludos. Gracias, sí. Esperamos tener otra charla contigo muy pronto y a los demás también los esperamos en las próximas FM Talks. No se las pierdan, estén al tanto en nuestro sitio web y en nuestro LinkedIn, ifmalatam, y en nuestro sitio web, ifmaglobalatam.ifma.org, para más recursos y más información sobre eventos. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo.